¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 21 de la telenovela turca Mi Hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Kandan y su hermano, después de que se reencontraran, después de mucho tiempo, ellos han ido a un restaurante en donde disfrutan de una gran comida. Él le pregunta a Kandan si hay alguien en su vida ahora, Kandan sonriendo responde que sí, y esa persona se llama Oiku. Ella le explica que han entrado varias personas a su vida últimamente y una de ellas es Oiku, una pequeña niña de 8 años con quien son muy cercanas, aunque también está el padre de ella llamado Demir. Su hermano le pregunta cuál es su relación con ese hombre y Kandan solo contesta que son amigos, se siente muy bien cuando está con ellos, él le pide que le permita conocerlos cuando pueda. Kandan le pregunta por qué no se queda en casa con ella y su hermano responde que no se siente bien entrando a ese lugar. Él le pregunta por qué decidió irse a vivir allá y Kandan le comenta que solo ha sido por un tiempo, además acaba de vender la casa a Murat quien abrirá allí una nueva clínica. El hermano de Kandan se sincera con ella y le cuenta que lo que le pasa es que su empresa en Estados Unidos quebró. Kandan debe mucho dinero y está oficialmente en bancarrota, tenía pensado pedirle que vendiera de todas maneras la casa para poder pagar sus deudas con ese dinero, no tiene otra salida. Kandan le pide que no se preocupe, ella tiene suficiente dinero para sí misma y ha comenzado a trabajar de nuevo por lo que puede darle lo que obtuvo por la casa. Su hermano le agradece y promete que le pagará tan pronto se recupere. Por otro lado vemos a Oiku y su padre en la habitación del albergue, Oiku está desayunando y le dice a su padre que como ayer no quiso decir nada, entonces tomará su respuesta a la invitación de cumpleaños como positiva. Irá a la fiesta de Merkan, Demir rápidamente le dice que no y que sabe muy bien que le pidió a Ugur que lo ayudara a convencer pero eso no sirvió de nada. Él le pregunta qué es lo que hará con ese niño en la fiesta, Oiku le dice que no es la única que asistirá sino que toda su clase irá. Demir le advierte que él no la llevará a ninguna parte, y Oiku dice que entonces le pedirá a Ugur que la lleve o a Kandan. En ese momento vemos que Azu se encuentra justo enfrente del albergue y da unos pasos hacia la entrada del mismo. Oiku sigue intentando convencer a su padre de ir a la fiesta de Merkan hasta que Demir acepta solo con la condición de que él solo la lleve y recoja y no deba hablar con la madre del niño. Oiku lo abraza y le agradece. Luego se pregunta qué se pondrá ya que todos llevarán lindos vestidos. Ellos escuchan que alguien toca la puerta y cuando la abren se sorprenden al ver a Kandan. Demir le pregunta si pasó algo y ella responde que al contrario, algo bueno ha sucedido. Ahora será su vecina porque tuvo que entregar la casa y no sabía a dónde irse. Entonces pensó que lo mejor era estar cerca de ellos y ahora solo están a una puerta de distancia. Oiku emociona a la brasa y Kandan los invita a que conozcan su nuevo hogar. Luego de un rato Demir y Kandan llevan juntos a Oiku a la escuela y les dice que recogerá a Oiku en la tarde para ir a visitar a Relámpago juntas. Demir le pide que primero le avise a la administración de la escuela ya que tuvieron un inconveniente antes con su amigo Uğur. Kandan les dice que ahora siente mucha curiosidad por ese amigo. Oiku les da un gran beso a los dos y entra a la escuela. Kandan sonriendo le dice a Demir que la escuela está muy cerca del albergue. Demir contesta que intentó elegir sabiamente un lugar para llegar sin problemas a la escuela. Él se da cuenta de que Uğur está llegando por la misma calle y no permite que Kandan voltee su mirada. Él mueve su mano para indicarle a su amigo que se vaya y Uğur al ver a Kandan se esconde detrás de un arbusto. Kandan se despide de Demir y se va. Demir le pregunta a Uğur por qué no se dio cuenta de quién estaba con él. Uğur responde que la mujer estaba de espaldas así que no la reconoció. Demir le advierte que ya no puede ir al albergue sin avisarle antes ya que Kandan se ha mudado al mismo lugar. Uğur sorprendido solo dice que está bien. Él le pide a su amigo que lo acompañe a un lugar. Demir se da cuenta de que Uğur lo ha llevado a casa de su amigo Korkmaz. Demir le pregunta si cree que él puede ayudarlos y Uğur contesta que no tienen otra opción. Ellos entran al lugar y Korkmaz al verlos felicita a Uğur por haber salido de prisión. Él les pide que tomen asiento y les diga qué pasa. Uğur le cuenta que lamentablemente han sido robados y estafados y necesitan que los ayude a encontrar al hombre que los estafó para recuperar su dinero. Korkmaz también se burla al escuchar que unos estafadores han sido robados y luego les dice que él no es la policía para hacer lo que le piden. Cuando algo así sucede no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo, si lo que quieren es trabajo y dinero, con eso sí los puede ayudar ya que tiene algo que ofrecerles. Uğur inmediatamente le pide que le cuente de qué se trata, pero Korkmaz le advierte que no es algo que puede hacer solo. Se necesitan al menos tres personas. Uğur acepta, pero Demir lo toma el brazo y dice que no harán nada de eso de nuevo. Ellos salen de allí. Korkmaz toma su teléfono y llama a Semal. Él le dice que como lo planearon, uno de los hombres cayó en la trampa, pero Demir aún se resiste. Semal dice que no tardará en aceptar. No cree en sus palabras de honestidad en las que aseguró no estafar más. Además, no dejará solo a Uğur. Semal está siguiendo a Azu hasta el bar en el que ella trabaja. Él se sienta a su lado y le pregunta si fue a ver a su hija. Azu responde que no y no lo piensa hacer. Así el mundo se acabe, no se llevará a esa niña, ya que no hay ni un poco de maternidad en su ser. Ella se pone de pie y se va. Al mismo tiempo, Kandan llega a recoger a Oiku y le dice que irán a ver a Relámpago, pero antes de venir con Murat para que le entregue la medicina para el caballo. Oiku le pregunta si ese tipo de medicina no se consigue en otros lugares. Kandan responde que al ser difícil de encontrar, debe pedir ayuda. Ella le pregunta a Oiku si no le parece que Murat sea una buena persona. Oiku dice que sí, pero no olvida que lastima a su padre. Kandan responde que tiene razón, entonces solo tomarán los medicamentos y se irán. Regresamos con Uğur. Él camina junto a Demir intentando convencerlo de que hagan el trabajo que Korkmaz les ofreció. Demir dice que no hará esas cosas nuevamente. Ahora tiene una hija a la que cuidar. Uğur le dice que él también tiene una madre, pero Demir lo interrumpe y le aclara que considera a esa anciana como su madre también. Incluso deben pagar su deuda con ella, pero no conseguirán el dinero de esa manera. Uğur le pregunta qué tiene que hacer para persuadirlo. Demir una vez más responde que nada. Ambos se calman y toman asiento en una banca. Uğur comienza a llorar diciéndole a Demir que lo único que quiere es recuperar el dinero que su madre le confió. Demir intentó hacer las cosas bien y comprar una tienda para dejar los antiguos trabajos. Cuando salió hoy de su casa ni siquiera pudo mirar a su madre a los ojos, quien reza todos los días por él. Demir le pide que no se sienta mal. Han podido superar muchas cosas juntos y esa no será la excepción. Uğur le pregunta por última vez si harán el trabajo, pero Demir solo se pone de pie y se va. La escena cambia a Kandan y Oikku. Ellas llegan al hospital de Murat y Oikku se da cuenta de que allí está el mismo médico que la trató cuando tuvo el accidente con su padre y quien solicitó la biopsia para ella. Oikku nerviosa le dice a Kandan que irá al baño y se va corriendo. El doctor Isan ve a Kandan y se acerca a saludarla rápidamente. Luego Murat se encuentra con Kandan y la invita a tomar algo en su oficina. Oikku sale del baño y le dice a Kandan que realmente extraña a Relámpago y prefiere irse ya. Kandan dice que está bien, recibe la medicina de Murat y se van. En la noche, después de atender a Relámpago, Kandan llega al albergue con Oikku y entran a su habitación. Ella llama a Demir para avisarle que la niña está con ella y que no debe preocuparse. Demir le agradece y dice que llegará un poco tarde. Él aún está un poco pensativo respecto al trabajo con Uğur. Mientras tanto, vemos a Azu caminando por las calles sin un rumbo fijo. Ella recuerda el día en el que le dijo a Zeynep que quería entregar a su hija. Ella le aseguró que no podía ir y presentarse con la bebé frente a Demir ya que solo las botaría a la calle. A Azu le pide a Zeynep que se hiciera cargo de la niña a cambio de todo el dinero que quisiera pedirle. Ella no puede con la culpa de su conciencia. El capítulo acaba con Demir. Él regresa al albergue y golpea la puerta de la habitación de Kandan, pero al no obtener respuesta la abre y se da cuenta de que ella y Oikku están dormidas en la cama. Demir las observa y un hombre llega a la habitación también preguntando por Kandan. Demir molesta le pregunta quién es y el hombre se presenta como Zeynep, el hermano de Kandan. Demir también se presenta y cuando Zeynep sabe de quién se trata, le pide que salga con él un momento para hablar. Ambos toman asiento en una cafetería cercana y Zeynep le pregunta a Demir directamente si conoce la situación de su hermana, es decir, lo que pasó con su familia. Demir responde que honestamente no conoce mucho de su vida. Como puede ver, se acaba de enterar que tiene un hermano. Zeynep le cuenta que cuando eran más jóvenes tuvieron un desastre familiar en el que su hermana de ocho años, llamada Seda, murió en un accidente. Todos estaban devastados, pero Kandan fue quien quedó más afectada. Ella se culpa por la muerte de Seda, pues el accidente ocurrió mientras ambas estaban juntas y la niña andaba en bicicleta. Demir recuerda el día en que arregló una bicicleta de niña que encontró en casa de Kandan y ella se molestó mucho con él por haberlo hecho. Demir le dice a Zeynep que lamenta mucho lo ocurrido. Zeynep le dice a Demir que es obvio que Kandan ve en Oiku a su hermana. Si no fuera porque hace mucho no la veía tan feliz, no le permitiría quedarse en un lugar así. Él dice que en dos días regresará a Estados Unidos y le pide que por favor cuide de Kandan. Demir promete que ni su hija ni él la dejarán sola. Zeynep le agradece, se despide y se va. Demir se queda pensando. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.